Esa madre como que te activa el miedo, neta, como que te suelta varias emociones, y nada más me quedé así agarrando el garrafón, y dije, mira, ¿qué estoy haciendo? Y me sentía bien raro, pero bien, como que sentía miedo, me acordé de todo, y como que quería, quería ver a mi jefa, y así, cosas bien raras. Hablé al DECA, le dije, carnal, ¿dónde estás? Y yo así bien asustadote, ni le tomé al agua, ni podía ni levantar el garrafón, le dije, ¿dónde estás, carnal? Le dije, carnal, caíle, le dije, tengo un chingo de ganas de acá, de estar con alguien, le dije, no mames, me siento bien gacho, le dije, caíle pa' acá un rato, neta, se veía como que iba a llorar, estaba así, y se siente bien culero, vale, le dije, ¿sí sientes? Me decía, sí.